En el Barcelona estará Marc-André Terzeggen en la portería, Sergio Roberto, Gerard Piqué, Ronald Araujo, el uruguayo de 21 años y Jordi Alba. Arturo Vidal, Sergio Busquets, Franky De Jong, Lionel Messi, Antoine Griezmann y Martin Brightwhite. La novedad es que Luis Suárez está en el banco. Entrando a Bradwhite, la pone Messi para Alba, cierra, está Griezmann en el área, vino para él, la deja correr. Llegó allí Bradwhite, le pegó y afuera el remate del Danés. Se salva el Mallorca, está reclamando, tiro de esquina, el árbitro dice que hay arco. El cruzado no llegaba, la zurda no viniste allí a Griezmann. Atención que la toca al medio, pero Messi le pegó y la pelota rebotada va al córner. Llegaba en el cierre, Raylo a tratar y logró. Enganchó para su derecha pero la lleva de zurda y ahora se pone cómodo, metió el... La pelota habilitado, Griezmann va entrando al área, la deja correr y llegaba. En el círculo central la buscó Vidal que metió el pelotazo largo para Messi, picó el balón. Enmarca Bradwhite en el área, viene en la corta a buscarla, Messi que quería jugar de primera. Messi se pone cómodo, Messi quiere emparar para buscar el área rival. Para atrás a Sastre que lo manotea, pasaba bien, busqué el balón, la cabecea. Allí se lo va llevando Messi, le quedó... Bradwhite, gol... Un hombre en el camino que era Sastre, engancha a Messi, buscó... Sastre, atención, metió la segunda marcha, entró al área, puede definir Messi. Alza Messi, tocó por la bajo para Bradwhite, está el tercero, definió, afuera. Tapó el arquero Reyna enviando la pelota al córner. Enorme lo de Reyna ante él. Suárez. Reno para Alba la vuelve a meter para Messi. La cruza al medio, está, no podía Suárez. Y el remate de Araujo queda en el palo y se pierde abajo para Messi. Y el remate de Zurda que se pierde elevado. Ahí le va a correr por detrás de Giong, lo puso en el área. Look to finish with a flourish here in Leo Messi, onto his right foot. His 20th of the season to wrap things up. And for Barcelona fans, it is the ideal finish to the ideal return to action. A goal for the Icon, a goal for the captain, Messi, right foot, no chance for the keeper. And just as I was about to say, Chappie, that Messi's taking it easy and walked his way for the last few minutes. He points out with the goal. Listen, I'm telling you, am I watching the game with a delay? Because you say that Messi's coming.